En un complejo de departamentos de Glendale, tras esta cerca, en una de las viviendas, a pesar de que todo parecía transcurrir con normalidad, fueron encontrados dos cuerpos sin vida. Un caso muy triste. Sabemos que dos adultos han fallecido. Al parecer, no sabemos exactamente, no hemos confirmado, pero puede ser que sea un homicidio o suicidio. Investigadores descendían y subían las escaleras. La presencia de la policía era discreta mientras investigaban la muerte de la pareja de entre 20 y 30 años de edad. Fueron familiares de uno de los fallecidos que alertaron a la policía poco antes de las 12, tras varios días de no haber recibido noticias de ellos. Por lo que por ahora se desconoce si los cuerpos han permanecido ahí por horas o incluso durante varios días en ese estado. ¿Son heridas de bala, heridas de arma corto punzante? No sabemos con exactitud. Sabemos que sí tienen heridas y están fallecidos. La escena sí es algo gráfica, algo triste e impactante. Y vamos a investigar más a fondo si fue a través de un arma de fuego, un cuchillo, navaja, lo que sea. El incidente ocurrió en la avenida 79. Esto entre las intersecciones de Union Hills y Bell Road. Como pueden ustedes observar, el área es predominantemente residencial. Como el hecho ocurrió en el interior de un complejo de departamentos, no tuvimos acceso al perímetro de la escena que se mantuvo activa durante toda la tarde del martes. Apenas un juez nos dio la orden de cateo o una orden de búsqueda para poder entrar al apartamento y investigar más a fondo. Por ahora hay más preguntas que respuestas. Se espera que en las próximas horas oficiales revelen más detalles de la investigación y los nombres de la pareja involucrada. Agentes no descartan que se trate de un caso de violencia doméstica. No quiero que utilices esa ropa, no quiero que llames cuando vigilan la entrada, la salida. Estas son algunas de las señales de alerta que una experta en prevención de violencia doméstica describe para detectar si está en una relación que no es sana. Y aunque aún no se confirman los detalles de este aparente homicidio, suicidio, autoridades advierten que ante señales de peligro es mejor buscar ayuda. Llame a la policía, busque los recursos, busque esa ayuda porque tenemos un lema y es que el amor no debería de doler. En Glendale, Sebastián Carrillo, Univisión, Arizona.